bueno estamos en el cerro de los hoyos aquí están los hoyos hola chicos no hola niños son las hipotes hola wirros así me gusta entonces aquí estamos en el cerro de los hoyos todos los mentados hoyos de como que se llama aquí el cerro de los hoyos y aquí los olivos en los olivos llamaranguila al lado de intibucá en la esperanza intibucá 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 así estamos va entonces aquí hay un montón de hoyos y hay un montón de teorías pero les vamos a explicar la más razonable que andamos con los turistas que hay hondos profundos agujeros profundos ellos profundos y hay una cantidad importante de hoyos unos más profundos que otros unos más limpios y aquí podemos ver ahí se mira el fondo en otros no se mira el fondo ahí por ejemplo no hay mucho entonces hemos visto que los turistas vienen y lo que hacen es que agarran una piedrita de una un leñito y se lo van echando al hoyo entonces bueno dejemos de hacer eso este es profundo con un foco bueno entonces les vamos a enseñar la teoría principal que es mi teoría de por qué aquí existen estos hoyos y les voy a mostrar la prueba básica de por qué estos hoyos están aquí yo hace como 10 15 años entré a un novio con un sobrino mío con mali y con suny entramos adentro y encontramos piedras de oxidiana las pedras redondas aunque allí pero es por esta por esta zona vamos a ver lo que le digo yo gaspacho gaspacho de oxidiana no vamos a ver piedras completas aquí sino que sólo encontramos así todas las piedras quebradas yo he visitado varios lugares en esperanza y encuentro lugares similares y lo que encontré fue que donde existen estas montañas de gaspacho de oxidiana también existen y se encuentran flechas y hachas y instrumentos que parecen navajas cortantes es semi terminadas otras que no se terminaron bien y otras que están dañadas las flechas yo tengo varias flechas de mi niñez entonces la teoría principal mía es en base a estas pruebas de haber encontrado piedras oxidianas completas dentro de los hoyos y haber encontrado el gaspacho de la oxidiana y no piedras afuera completas y también encontrar flechas hachas y cuchillos de oxidiana semi terminados o malos es que aquí esta área era una área de producción a ver una área de producción entonces aquí para mí era una área de producción de flechas hachas cuchillos y todo un instrumento que se usaba en esos tiempos para cortar o para las guerras entonces esta es una zona de producción y posible hasta distribución para todas las regiones de honduras y locales a posible los mayas trabajaban acá posible sólo los indígenas locales que es una zona lenca y por ejemplo aquí esta es una de las más grandes que se encuentran pero no se encuentran piedras completas entonces como les iba diciendo era una zona de distribución de producción y posible distribución a todas las regiones donde se necesitaban estos instrumentos entonces la teoría principal que esta era una zona el cerro de los hoyos esta es una zona de producción voy a poner esta teoría porque es para mí la más comprobable dado a los pruebas que he encontrado en el suelo y en los agujeros los agujeros tienen su profundidad definitiva y uno puede entrar a los agujeros nosotros entramos con cuerdas especiales entramos adentro y revisamos adentro y aquí como les digo yo miren esta zona toda esta zona es de gazpacho si ustedes aquí todo es de piedras ya procesadas no se haya ni una piedra grande completa acá no sé vamos a ver todo esto aquí hay que tener mucho cuidado porque en la obsidiana es uno de los materiales más filosos existentes hay inclusive en algunas partes he visto vídeos que se usan en eeuu como bisturí porque mantienen el filo o sea tienen el filo más fino que una navaja de acero inoxidable entonces es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado porque yo ya me he herido en años anteriores entonces aquí podemos ver con materia aquí está una estas a veces parecen navajas cuando son más largas son como navajas y escarpando más seguramente se pueden encontrar productos desechados que parecen terminados pero aunque no tienen tienen algún defecto entonces bueno cinco minutos de explicación y esta es la zona en llamar anguila cerro de los hoyos los olivos para que tengan una una prueba más allá está un hongo allá se ve el fondo tiene fondo y hay hongos entonces ahí se pueden encontrar las piedras de oxidando bueno espero les guste el vídeo y esa es una de las teorías para mí como les dije una teoría una de las teorías para mí más factibles aquí le ando en donde andamos viendo con los sobrinos el niño mostrándole estas cosas que son históricas y que no se conocen mucho en el país pero que son dignas de saber pero son parte de la historia de nuestro país y de las zonas indígenas locales y hay que mantener aquí es una zona privada ahora desafortunadamente alguien compró pero la gente no viene a visitar mucho pero todo ahí todavía hay acceso así que bueno espero les guste el vídeo cualquier comentario estamos abiertos y platicamos adiós hasta pronto